Tanto hablar de tradiciones, la lengua casi se me tranca, le pongo sal de cahuil, lo Valdivia, la Villa y Barranca. Recorriendo estos caminos del secano, Pumanque y Lolol, como le viene un cordero chuleteado, ¡eso sí que es lo mejor! Y una buena ensalada, oiga, con los rayitos del sol, el aceite de oliva es muy sabroso en los campos de Lolol. ¡Chuta! ¡Me volví a dar cero! Pero eso es muy sencillo, voy a los molinos de agua de pañul y rodeillo. Con el trigo bien tostado, al calor de la cayana, quinoa, garbanzo, chuchoca, con la harina tostada más gana. Las cayampas y papaya están en todos los rincones. Es cosa de ir al espinillo o pasar por paredones. Esta vez viajaremos al interior del secano costero, entre Cahuil, Paredones y Lolol. Una ruta imperdible para encontrar productos de nuestra cultura y patrimonio alimentario, tan importante de visibilizar en nuestras cocinas. Soy Fabián Gallardo y los invito a conocer este territorio, tan seco y tan fértil a la vez. Característico por sus inmensas praderas de rulo, donde el agua, la bruma, la lluvia y las napas subterráneas hacen los trabajos de riego, dando vida a granos, animales y algunas viñas. Y su gran estero Nilaue, que cruza esta parte de la cordillera de la costa, pasando por Lolol, Pumanque y desembocando en Cahuil. Los registros indican que actividades de extracciones naturales de sal existieron desde tiempos anteriores a los españoles, quizás durante los años de invasión inca. Ya se realizaban por parte de los nativos mapuches de nuestra zona, a quienes los incas llamaron promaucáes salvajes y a quienes la academia los ha llamado picunches. Con la hispanización llegan nuevas técnicas formando calles salineras como se conocen y trabajan actualmente. En nuestra región encontramos salinas en dos comunas, en Lobaldivia, comuna de Paredones, y las salinas de Cahuil, Barranca y La Villa, en la comuna de Pichilemu. La preparación de las salinas parte en octubre, después de las últimas lluvias, con la limpieza y sacado del barro de las piscinas o calles salineras. El proceso comienza llenando de agua la cocedera, que es la primera piscina donde se estabiliza y caldea el agua. Luego pasa al zancochador, donde toma la mayor temperatura, para finalizar en el cuartel donde se cosecha la sal. Aquí mis amigos y representantes de este oficio, Lalo Pulgar y Lalo Gaete, antiguos y activos salineros, conocidos por su fuerza, buena amistad y habilidad con la pala al llenado exacto de los sacos. La sal se cosecha después de que el sol, el viento y el salinero han hecho su trabajo, evaporando prácticamente toda el agua para lograr una sal blanca y radiante, infaltable y gran compañera de las cocinas de estos y otros territorios. Es impensado hablar de la sal sin nombrar al salinero, reconocido como tesoro humano vivo y su familia, donde distintas generaciones han traspasado este saber, que estuvo desplazado con la explotación de la sal de mina. Y hoy para nosotros los cocineros es importante poner en valor nuestra sal de mar, tan noble y clave en el buen sabor, llena de nutrientes y minerales. La quinoa o quingua, madre de todos los granos, este tesoro de la proteína vegetal es una planta milenaria andina, que fue un alimento fundamental en la dieta de los pueblos que habitaron los Andes centrales, extendiendo su presencia por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, donde en nuestra región, en el secano costero, aún se cultiva muy cerca del nivel del mar, con siembras de rulo. Con la invasión hispana, este grano fue desplazado y reemplazado por otros granos, como el trigo y el arroz. Sin embargo, su valor nutritivo la ha llevado a ser muy cultivada, encontrándose prácticamente en todo el secano esta variedad costina, que es nativa y que está muy cerca del nivel del mar, siendo alimento de muchas generaciones en todo el secano costero. En el secano interior se practica desde tiempos inmemorables la producción de granos y leguminosas. Luego de la cosecha de estos granos, se realiza la trilla, que consiste en desprender el grano de su capullo o capi. En el trigo, tradicionalmente se utiliza la trilla yegua suelta, donde los animales se encargan de pisar la espiga y soltar el grano, para luego separarlo de la paja. Esta tradición del campesino es un momento de convivencia, fiesta, música y mucha alegría. El arnero en los granos es la principal herramienta para sacar todo tipo de impurezas físicas, como piedras, palos y terrones. En el caso de la quinoa, luego de ser cuidadosamente limpiada, pasa por un proceso de lavado, que es fundamental para poder consumirla. Esta vez, en esta ingeniosa lavadora que cumple el objetivo de sacar la saponina, que tiene un sabor amargo, y que es el método de defensa del grano contra la depredación animal. Esta saponina tiene muchas propiedades, que se utilizan en la cosmética y la producción de detergentes. Después de lavar y enjuagar varias veces, nuestro amigo Francisco Abarca, de Pichilemu, nos enseñará las técnicas del lavado y secado. Esto es cosa solo, no es tanto lavadita, ya empieza, cuando empieza a cortar, a nadar así la quinoa encima, esto ya está lista la valla. Para vender la quinoa o quingua lavada, el proceso de secado y almacenamiento es fundamental. Para ello, en este caso, se centrifuga, donde se saca el último poco de líquido, quedando aún húmeda. Luego se lleva a las camas, en una especie de secador invernadero. Estos procesos que don Francisco y su familia han significado, donde se extiende por unos días, hasta quedar bien seca, proceso importante para su almacenamiento y rápida utilización en casa. En el grano de trigo, nuevamente una herramienta fundamental es el arnero, que ayuda a sacar las impurezas. Será tostado en esta hermosa y amplia cayana, fabricada por don Francisco, con un engranaje que lo hace correr en los rieles de ferrocarril. Este latón en movimiento que se calienta a fuego directo, le dan un color dorado con aromas intensos a diferentes granos, y en particular al trigo para la harina tostada. Y como se dice en estos territorios, ¡vamos tostando y moliendo! Nos vamos a la quebrada del Maqui, al interior de Cahuil y Pañul, y Rodeillo, comuna de Pichilemu, donde antiguamente existían tres molinos de agua, destinados a la molienda de distintos granos del territorio. Hoy quedan solo dos molinos alimentados por una vertiente, el de Pañul que data de 1904, y el de Rodeillo, más nuevo, de 1952. Ambos cumplieron una función importante en la cultura y soberanía alimentaria de estos territorios, los que aún funcionan y aportan a las familias en su alimentación, además de tener sus puertas abiertas al turismo para mostrar este saber. Ahora escucharemos a los herederos del tradicional molino de Pañul. Ahora ya está como para turismo, antes eran los grandes molinos que habían para hacer las harinas. Claro, los hombres también de por allá de su tierra venían a morir acá. De Pichilemu, de Paredones, dice mi abuelo que venía gente a morir, a Pichilemu. Después con los años se terminó porque se puso mal a la agricultura, la gente dejó de sembrar. Claro, llegaron los otros molinos, después empezó a llegar la harina, a Pichilemu también, entonces era más fácil porque se iba a buscarla, a Pichilemu usted iba a comprar, aquí tenían que venir a dejar el trigo, después venir a buscarlo porque no se perdió. ¿Y cómo era la cosa ahí? ¿Llegaban con el grano? ¿Llegaban con el grano para acá? Claro, aquí la gente venía a dejar el grano, se les cobraba una maquila, que se les pagaba en plata, el mismo grano que traían se les ha descontado unos par de kilos. ¿Pero con esta agua funcionan chambol y ojo? Claro, antes funcionaban tres, después hoy aquí andunos, antes hacían charla la gente más abajo, el otro molino más allá, y ya la charla se ha sembrado, para la misma agua. ¿La charla ese? Claro, después del último molino, todo para la charla, ahora ya no siembra nadie tampoco. Llega directo a la poca, ahora es poca la que hay. En estos molinos que se mueven por la fuerza del agua, que logra mover estas enormes piedras pulidas artesanalmente, con sus estrías muelen diferentes tipos de harinas, de granos como quinoa, maíz, garbanzos, chícharos, y especialmente el trigo crudo y tostado, para la tradicional harina tostada. En los hogares del secano no falta la huerta ni los frutales. En el interior se aprovecha al máximo la escasa agua. Habiendo una biodiversidad de productos, nos encontramos a la señora Amelia Muñoz, dueña del molino de Pañul, quien nos contó sus recuerdos de alimentación de estos lugares. Es de 1904. De 1904. Ya tiene como 115 años, porque el año pasado tenía 114. Claro, 115. Sí. Oiga, ¿y usted nació aquí? Y aprendió a vivir como está viviendo, como con su huerta. Aquí estoy todavía. Y entonces que la comida siempre estuvo aquí a su alrededor, ¿no? Sí, y pura comida de campo. ¿Como qué? ¿Que usted se acuerda? ¿Vuelve a estar en huerta? Lo que más que comían era cosas de mote, quinoa, poroto, papa. Y todo cosechaba acá. Eso era lo más que se comía. Ahora se usa muy poco eso. ¿Los porotos cómo le gustaban a usted comirlos? A mí los porotos me gustan de todas las. ¿Cómo comían? Con lo que sea. ¿Pero con lo de aquí cómo era lo que más gustaba usted? ¿Se acuerdan de chicas que los comían los porotos? ¿Con qué? Acá lo más que comían los porotos era con mote. Sí, pelado el mote aquí en la casa. Todo. Era nomás que se comía puro así el porot. Cuando recién yo, y ahora me recuerdo, no había tallarines, no había fideos, nada en ese tiempo. De primera. Ya después me han venido a salir los fideos. Ahora es puro fideos. Ahora es puro fideos. Ahora son puras masas. La mayoría se comen masas. ¿Y las gallinas, los corderos, los chanchos? Todo eso se criaba. ¿Qué le criaban cuando chicas? ¿Qué es lo que tenía nadie? Gallina, chancho y oveja. Es lo que tenía mi mamá. Él cría eso. ¿Al la huerte los granos y había comido más? Claro, todo se cosechaba acá. La papa, el poroto, el chico. La chuchoca también fue rica. ¿Chuchoca? Yo ya hago chuchoca en el verano. Las papas con chuchoca también. A mí me encantan también, pero a mí no más. ¿Cómo hace la chuchoca en el verano? No, la hago... Yo cueso el choclo. Le doy una hirvuela al choclo. Y lo... Después lo corto con la cuchilla y la seco. Esa chuchoca, porque si no usted muere el maíz molido. El molido crudo. O sea, el maíz crudo. Es maíz molido nomás. No es chuchoca. Pero es la chuchoca que se vende en el pueblo. Yo no creo que van a estar vendiendo chanchochando choclo. ¿Cree usted? No. O sea, ¿escuchaban todo el choclo? Después que se pasaba de lo lechoso, se pasaba un poquito de esa chuchoca. Pero no que esté muy pasada la leche. Porque queda mejor así. Que tenga lechecita. Que rica la chuchoca. Ya es muy maguro el choclo. No queda tan buena. Yo así la hago. Yo vendo hasta chuchoca allí. En todo tiempo. En vio ni verano. En este hotel, en Punta de Lobos, la cocina se abastece de su huerta con los cultivos rotativos que generan en los espacios cercanos. Mi nombre es María Constanza Reyes. Y aquí estamos en la huerta Laia, Punta de Lobos, Pichileno. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Qué nos puede constar de lo que tenemos acá? Mira, aquí estamos en una huerta biointensiva. Este es un proyecto nuevo que empezamos este año. La idea es tener aproximadamente 32 especias durante toda la temporada hasta mayo del próximo año, mayo-junio. Y la idea es abastecer el restaurante del hotel. La alimentación también básica de nosotros, el personal. Y a futuro esperamos poder vender canastas a las familias de Pichilemu, a la comunidad y que también la gente participe en el tema de la huerta. ¿Qué diferencia tiene esta huerta? Mira, la diferencia buena de esta huerta, principalmente, que es 100% orgánica. No trabajamos con ningún veneno, con ningún pesticida, fungicida, nada. Aquí el control de plagas se hace con flores. Lo importante también de acá es la rotación de cultivos que tenemos. Como conté anteriormente, tenemos 32 especies que van rotando entre todo el año. Y esta hace de que no tengamos el problema de plagas ni de enfermedades. ¿Qué le dirías a la gente de este lugar con tu experiencia? Mira, principalmente, darnos cuenta que cultivar se puede hacer en cualquier parte del mundo. Y lo fácil que es poder alimentarnos de una manera consciente y de poder constantemente estar alimentando el suelo. Porque nosotros, aparte de fabricamos compost, estar alimentándolo y no destruyéndolo, que es lo que hace la agricultura convencional. En la entrada sur-oriente del secano de nuestra región, encontramos la hermosa comuna de Lolol, que en Mapodungún significa tierra de hoyos y cangrejos. En estas tierras que hoy contienen extensas plantaciones de monocultivo, encontramos una cooperativa de campesinos productores de diferentes variedades de olivos, como arbequina, frantollo y picual. Primero los frutos se limpian y se muelen en su propia almazara, donde se exprime y procesan las diferentes variedades, formando esta pasta emulsionada, que se bate para separar los glóbulos de aceite de la fibra. Luego se centrifuga y sale el aceite separado de las partículas sólidas. Se deja reposar para ser envasado y utilizado en nuestras cocinas del territorio. En el interior, en la localidad de Alto Ramírez, Pichilemu, la recolección estacional de productos es una práctica ancestral en nuestros territorios, y en esta estación de otoño podemos encontrar una diversidad de productos acá en Pichilemu, en Alto Ramírez. Nos topamos con una vecina recolectando el tallo de la penca, el que es preparado en ensaladas frescas. Oiga, ¿y la penca sale en esta época? Sí, en esta época como ser... Sí, pues estas son las primeras, como que están un poquito viejas y en las cortas salen los ratoñitos nuevos y salen más ricas. Entonces yo ando sacando por aquí para hacer ensalada. Para hacer la ensalada, qué rica, qué fresquita que es. Sí, pues aquí uno las corta y las hace al tiro. O sea, como que uno las compra y no sabe de dónde vienen. Bueno, igual son del campo, sí, pues, pero... Por aquí, como será, en este tiempo lo que recolectamos es las callampas también hartas. Esas las pasan los caballeros comprando, pero ya cuando no hay lluvia no salen, pero o sea, que eso se hace harto en el campo, por aquí en el invierno. Vamos a los bosques, recogemos callampas. La geografía del secano, con sus extensas praderas, permitió durante muchos años el cultivo de leguminosas. Con la llegada a estas tierras de la industria forestal y su monocultivo, se invadieron los campos productivos con pinos y eucaliptus. Fueron desplazando y reduciendo la producción de legumbres. Con esta nueva producción aparece un nuevo producto de recolección, de valor para la cocina, como los champiñones y callampas de pino. Esta especie del mundo fungi se encuentra en Chile desde la zona centro hasta la zona austral. Aparece en el piso, bajo los árboles, luego de las primeras lluvias, durante el otoño y a principios del invierno. Es una especie micorrísica, que es una simbiosis entre el hongo y las raíces de las plantas, en este caso del pino insignia. En la comuna de Paredones, sector de Cutemu, conocimos a la señora Malvina y su marido, quienes con la llegada del pino fueron aprendiendo de la recolección de este hongo. Y han practicado este saber desde hace ya algunos años. Las callampas se recolectan con un cuchillo, cortando desde la base, siempre con seguridad de conocer la especie y que ésta sea apta para el consumo humano. Luego se pelan cuidadosamente, se pican y se deshidratan extendidas en bandejas, en una pieza de barro, con un calor de un suave fuego. Su textura cárnica y su sabor a tierra y humo, además de su alto aporte en nutrientes, hacen de este producto un tesoro para nuestras cocinas. Cuando recién empezaron a comprar este champiñón, no sabíamos cuál era la buena, cuál era la que se podía sacar. Y bueno, viendo tantas había que ir excluyendo lo mejor que había. Y eso era en realidad, puede ser el trabajo. Y esta chiquitita... ¿Este es el champiñón que llaman? Este es el champiñón. El que llaman para comérselo al pino. Este es el champiñón. Nosotros andamos con una caja cosechera y la vamos tirando. Y en la casa con cuidado vamos sacándole. Y esta hay que tener cuidado que no se ensucie y la poniéndola en una parte limpia porque esto se cae en así nomás. Ahí está. Se dice que hay que cortarla con cuchilla. Hay que quede limpiecito. Para que no salga con tierra. Y para que esto de otra callampa. Las empanadas de champiñón quedan perisitas. Especula, es salteado. Estoy en toda la parrilla, a la grilla con un poco de aceite, de oliva. Mire. Especula. De repente uno le pasa la cuchilla y le queda... Calio. Y esta grande... es para secar. Yo aquí lo estoy haciéndolo con toda calma. Pero nosotros... Yo me pelo 50 cajas en el día. Y cuando allá las juntamos en el día... Y en la noche las pelamos. Viendo una buena película. Y pelando callampa. A mí unos argentinos que anduvieron... Y pasaron a verme el secador en la casa. Y me dijeron... Y no tiene... Véndalos. Y le dije yo... ¿Se las van a comer así? Sí. Me dijo... Son muy ricas, pruébelas. Y ahí las probé yo. Y son dulcecitas. Pero lo que consumimos nosotros es el champiñón. Si las cosechamos tenemos que comerlo lo mejor. ¿Champiñón es el mismo? ¿Está más tierno o no? No, estamos... Solamente que está más tierno. Ya cuando estamos grandes es callampa. Cuando nos adentramos en el secano, sentimos que el tiempo no ha pasado en estos lugares. Aquí de verdad se vive la cultura alimentaria. Ha sido poco influenciada por la globalización. Muchas comunidades dedican su vida al campo, el cultivo de la huerta, la crianza de animales y la recolección. La alimentación en estos lugares es sin plástico, sin marcas. Conocimos a don Gustavo Pavés del sector Espinillo Bajo, quien nos cuenta sobre los alimentos de este lugar. ¿Y de qué? ¿Qué es lo que seca aquí? Callampa. Tienes que buscarla y pelarla y torrajearla y la sacarla ahí. Después de ahí la sacan, las tiran de saco después. ¿Y esa la vende seca? Seca, sí. ¿Qué es lo que tiene aquí? Aquí la suga. Los repollos no, porque siempre hay un par de hileras. En el tiempo, hay repollos, cebollas, todos los que hay ahí. Claro. ¿Y qué más tiene cebollas? ¿Qué más tiene? ¿Zapallo? Zapallo tengo que como dos o tres. Papas tengo que tener que tener para el año por ahí. Y trigo, pues. Que cuesta mucho el hijo mío. Trigo. ¿Y las frutas para el verano? Las frutas para el verano. Esta es la fruta, las manzanas las sacamos todo allá. ¿Y qué frutas tiene aquí para el verano? La manzana y duranga. Oiga, ¿y cuáles son las mejores comidas que le gustan a usted de aquí? ¿Aquí? Aquí nosotros, a lo mejor que nosotros cuando estamos hijos era la quino. Ahora todas las comidas son buenas. Tienes comida de campo, son todas buenas. ¿Por qué? Porque pura cosa de campo, los protan con motos. Porque cuando les gusta, siempre el protan con motos, mejor que con arroz. Lo paren. ¿Qué más? ¿Qué platos más? Cuéntenos ustedes, ¿qué platos más se acuerdan que se les vengan a la cabeza aquí? Ya saben. Los protos con un batido de harina cruda. Cuando estamos hijos con la harina, la comida de oliva, nosotros. Y nosotros los antes los queríamos comer un poco caliente, puro un poco caliente. Y ahora nadie lo usa. Ahora está bueno, ahora todo. Ahora, ¿quién tome poroto y todo, stringers, carne y el ejido? Y no hay cuestión que les agrade a estos cabros chicos o no. ¿Por qué cree usted que no les agradan a los cabros chicos ahora? Porque están más, porque hay las cuestiones de más para comer, por eso. ¿Por qué hay comida de más ahora? De más, pues antes no había comido. Siempre la comida natural está aquí en el campo. Sí, es la comida natural. ¿Como cuáles, eh? ¿Como cuáles comidas naturales están en el campo? En el campo. El mismo locro de siri. Las siri, ahora decir, no procesamos, pero antes procesamos. El locro de siri, se procesa las siri, después se tuesta, después se muele, después se hace el locro, se hace con papo y queda muy bueno. Pues que es locro garbanzo parecido. ¿Y de los corderos? ¿Buena carne o no? No, la de los corderos, la mejor carne. Este año han criado más la oveja. Ha estado muy malo el año. Este año está muy bonito, aquí está más bonito, otro año los corderos. Uno de los mejores lugares para la crianza de los ovinos es el secano costero. El cordero lechón macho es el más joven, de músculos y carnes más tiernas. Las ovejas son las madres parenteras, las que pueden llegar a parir casi por 10 temporadas. Está el carnero, que es el macho reproductor. Y la borrega, madre de una temporada, con acumulación de grasas para el invierno. La familia y la comunidad espera la temporada de primavera, de este apetecido ovino, criado en el clima templado de la costa interior. Don Lalo Gaete, conocedor de los saberes, destinos y productos de toda esta despensa del secano, también nos enseña su técnica de expostar esta borrega. Esta práctica tan realizada por él en su larga vida en torno a los alimentos de este territorio. Esta carne con grasa y tan sabrosa al momento de asarla, guisarla, estofarla y achicharronarla. Su matanza y desposte son rituales que se hacen siempre en comensalidad y colaboración. Aquí el cordero se desposta, se guarda en piezas y principalmente se chuletea para asar, estofar o guisar. Don Lalo nos muestra la autonomía alimentaria de saber criar para alimentar a la familia y ofrendar con esta tan sabrosa y nutritiva carne. En el secano costero se viven tradiciones importantes para la cultura alimentaria, como la tradición salinera, el cuidado del agua, el cultivo de huertas, los granos, la recolección, el trueque y también la crianza de diferentes animales, aves, cerdos y el característico cordero del secano, todo para el consumo de la familia. Hoy cocinaremos esta sabrosa borrega junto a la laguna de Cahuil, puerta de entrada al secano interior de Chile Central. Acá tenemos la quinoa, tenemos el cordero, tenemos la callampa, que desde el interior de Paredones lo recolectan debajo de los pinos, lo secan y este producto que lo podemos hidratar nosotros a través de un agua caliente podemos hidratar esta preparación. Esta vez cocinaremos una borrega que tiene dos años, un año y medio, dos años, la cual es bastante, mucho más abundante en carne, en grasa. La probaremos de la siguiente forma, cocinaremos una borrega arverjada o la receta sería lo mismo para un cordero también arverjado o para una oveja arverjada. Tenemos cebolla, ocuparemos cebollas, pimentones y zanahorias y ajos de la huerta, ocuparemos las arvejas también de la huerta y la callampa, la recolección del pino, la callampa de recolección en el invierno después de la primera lluvia. Estas callampas afloran y nacen desde las sombras y los pequeños rayos de sol que alimentan y le dan temperatura para que germine y para que viva este hongo tan singular que es la callampa. Haremos una cebolla en pluma para este cordero arverjado. Ocuparemos el aceite de oliva de los oliveros del olol. Haremos, comenzaremos con el aceite de oliva y agregaremos cebolla, un poquito de cebolla para comenzar este sofrito, la chuchoca. Haremos también, comenzaremos con un sofrito de cebolla para darle sabor a esta chuchoca. Recordar que la chuchoca es el grano del choclo que fue cocido, secado y molido. Pimentón, la zanahoria, el ajo y la cebolla. La base del sabor de la preparación de nuestro secano costero. Y esta es la base de la chuchoca, a la cual le agregaremos orégano, orégano con cebolla ahí. Y acá tenemos orégano también para nuestro sofrito del cordero arverjado. Nuestra cebolla ha entregado su sabor y aroma a la olla. Ahora, ¿qué haremos? Le agregaremos un poco de leche para que esta leche se aromatice con esa cebolla. Esperaremos que tome temperatura, que la leche extraiga el sabor también de la cebolla y se mezclen los aromas y sabores. Le agregaremos un poco de sal de mar para que también tome sabor. La espectacular sal de mar que es un homenaje a los salineros. Le agregaremos la paletilla, la mano de la borrega, la parte delantera. La cortamos con la sierra y sacamos presa. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Las vamos a sellar. Esta carne está muy fresca. Las vamos a mezclar con el sofrito que tenemos de zanahoria, cebolla y pimentón. Ahora le agregamos la sal. Bueno, después de haber hecho el sofrito, con la cebolla, el ajo, la zanahoria, el pimentón, también le podemos agregar laurel. Agregamos la carne de la paleta, la sellamos y ahora le daremos cocción por una hora y media, dos horas en la olla común. Puede ser una hora también en la olla a presión. Ya, tenemos la leche que está hirviendo, junto con la cebolla, el orégano y la sal. Esta leche ya debería estar rica. Ahora, ¿qué haremos? Le agregaremos la chuchoca. Recuerden que la chuchoca es el choclo cocido, secado y luego molido. En nuestros molinos de rodeído, también el de pañón. Que antiguamente eran tres y ahora quedan dos. Ya, así que vamos a empezar a agregarle de forma muy suave y revolviendo muy suave. Esto si lo agregamos de golpe se nos agruma, ¿ya? Así que tenemos que tener mucho cuidado. De forma de lluvia, mirá. Lo revolvemos. Yo creo que la chuchoca son tres dosis de líquido por uno de sólido. Y acá prepararemos, cortaremos nuestras callampas. Fueron deshigratadas en los hornos, con fuego, a baja temperatura. Esto se lo agregaremos a nuestra chuchoca. Bueno, la salicornia, sosa o espárrago de mar. Un producto de lugares alcalinos y salinos. Un producto muy alcalino, con mucha humedad, con muchos minerales y espectacular. Para hacer una pequeña ensalada de un tallo al dente y lleno de minerales y de líquido. Así que, rogaremos, los invito a todos a que reconozcamos este producto, que es la sosa, o el espárrago de mar, o salicornia, como lo conocen en cada territorio. Este está siempre en abundancia, así que es muy importante que lo conozcamos y lo aprendamos a disfrutar. A la salicornia, con zanahoria. Un poco de aceite de oliva, el secano costero, del olol. Un poco de vinagre, con las quichitas chichas de rulo, bastante ácido. Y la sal, se le agregará los minerales que tiene la salicornia, que es bastante salado y le da bastante la textura y el sabor de la sal. Así que, ahora lo vamos a revolver, para poder probarlo y montarlo. La decoraremos. La quinoa en estado normal y la quinoa inflada, la quinoa pop, que la encontramos aquí en la avenida Cawil. Y vamos a agregarle otra textura con esta quinoa pop, que es una quinoa inflada, para agregar una textura más y el producto emblemático del secano interior, que es la quinoa, junto con el cordero, la sal. Aquí le voy a echar cilantro, ahora, y lo voy a revolver. Nuestra borrega está lista. Después de dos horas de cocción, y ya cayendo la última luz, poniéndose rojo en nuestro cielo, montaremos esta rica, montaremos una presa bastante, pondremos una presa doble, y montaremos la chuchoca también, la rica chuchoca, exquisita, la cual le aportará la cremosidad, a este plato bien salseado, y nuestra ensalada de sal y cornia, para saber que estamos también muy cerca de la costa. Así que la pondremos ahí en altura, arriba de la chuchoca con las callampas. Así que, podremos disfrutar este rico plato del secano costero, ya que se nos va la luz, pero los productos estarán siempre disponibles y estacionalmente acá en el territorio del secano costero. Así que, muchas gracias, a disfrutar este plato. Nosotros taparemos esto, lo comeremos en la cabaña, junto a Don Lalo, junto a La Yolita. Así que aquí estamos, desde Cahuil, la entrada al secano costero, con todos sus productos del interior. Así que nos vemos, muchas gracias. La vida de Cahuil, la vida de Cahuil, la vida dejando su noble espuma, su noble espuma, la vida ruge en fuerte en el silencio, la vida desde el mar a la laguna y a la laguna, la vida salada, montañas de agua, montañas de agua, en la orilla como aves, los salineros, de Cahuil, la barranca, paleando sueños, paleando sueños, en la orilla como aves, los salineros, los salineros, paleando sueños, y en los cuarteles, brilla la sal diamante, cantan que el tehué, cantan que el tehué.